Lola, 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 lola. Traigo la compaña pa' que el TV baile. Quieres bailar, en chapata suma mamá. Zapato fino, camisa raya. Brugal rendío, la mesa paga. Ahí está la negra en gafas prada. Perfume caro, igual de espalda La pista llena de bugalú Toma la fría, goza en el club Y ponlo a raya por el rebú Tú sabes bien, con el bambú Traigo la compañía pa' que el TV bailen Quieren bailar, echa pata a su mamá Yo metiendo manos, yo la derecha y tú a los cintos Mi lírica es real, mi banda, yo no me confundo Mi rumbo, es directo al estrellato Algunos comenzan bajitos, yo comienzo de los altos Estilo antiguo Mike, de que le faltan ten Yo le sigo metiendo como es Siempre la frente en alto, pues yo no me acomaldo Te traigo la compañía pa' que se lo meta al plato Traigo la compañía pa' que el TV bailen Quieren bailar, echa pata a su mamá Now we here, now we here, now we dancing Now we here, now we here, now we dancing Esto es un sacrificio el que romperse la cabeza Y la nena dijo, traigo la compañía Ya todo está listo, oye, vamos a la compañía Traigo la compañía pa' que el TV bailen Quieren bailar, echa pata a su mamá Domingo papa, esto está duro Oye, oye, oye Debo una villa pa' ti Debo una villa pa' ti Fero mixte Ma', oye La otra crazy Y que esta negra Esto es otro nivel La T-Liveo production ¡Gracias por ver!